¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos un pelo pequeñito con aceite Y lo vamos a sofreír Mirad, una vez que tengamos el aceite caliente Le vamos a añadir los ajitos Y lo vamos removiendo poquito a poco Una vez que los ajitos estén doraditos Le vamos a añadir una cucharadita de pimentón Mirad, mientras que se doran los ajitos Aquí le vamos a añadir sal Le vamos a añadir sal Y vinagre Vamos a esperar a que los ajitos se doren Y se lo añadimos Mirad, ya lo tenemos casi doradito Ahora le vamos a apagar el fuego Y le vamos a añadir pimentón Lo vamos a mezclar para que no se queme Y ahora se la vamos a añadir a la col Así Mirad, ya lo tenemos Se la vamos a añadir a la col Y ahora Vamos a coer El vaso de la termóvila Vamos a llenar de agua Y le vamos a ir añadiendo agua Vale Lo vamos a mezclar muy bien Lo mezclaremos muy bien Y mirad Te haré una rica ensalada de col Fácil y rica Espero que os haya gustado Mirad, una rica ensalada de col Fácil, rica Y sencilla de hacer Espero que os haya gustado Y suscribirse, compartir el vídeo Y regalarme un like Os espero en el próximo vídeo